Cuando te hablé Fue muy fácil para olvidarte Es muy difícil Tú de mi amor te has burlado Y me has dejado sin compasión Ya no te acuerdas de aquellas tardes Cuando juramos nunca dejarlos Tú me decías Nada me importa Aunque seas pobre Te deje Yo muy confiado Te entregué mi corazón Nunca esperaba Que me ibas a pagar mal No te acuerdas de aquellas tardes